Amigos, la quema de caña. El Salvador es un país productor de caña de azúcar, pero para recogerla, ¿qué pasa? Que la tienen que quemar, porque no tienen tecnología para recogerla sin tener que quemarla. ¿Qué hacen? La queman y luego mano de obra muy barata pasa cortándola, pero yo no sé si lo estáis viendo, pero cae ceniza aquí cerca de mi casa. Mira, me acaba de pasar una por aquí. Quema la caña y genera una cantidad de ceniza esperpéntica. Y esto, si no es contaminación ambiental, pues que baje aquí el ministro por no decir algo religioso y que lo vea. Y hoy es algo descarado. Ya estamos en los últimos meses de siembra de caña porque ya va a empezar el invierno y va a volver a empezar a crecer la cosecha hasta la corta del año que viene. Entonces ya digamos que son las últimas coletazos. ¿Me ha caído ceniza aquí? No, ¿no? Todavía no, pero ya me va a caer porque a ver si consigo una poquito de ceniza grandota y os la enseño a cámara. Aquí viene una. Ceniza. Pues a ver si nos modernizamos un poco. Porque también por la miseria que les pagan a los pobres cortadores, pues que se lo hagan mirar.